La inflación, si bien está dentro del objetivo permanente de alrededor del 3%, va a ir aumentando, el crecimiento va a ir disminuyendo, los precios del petróleo se siguen manteniendo con precios muy bajos, aunque se meten una leve mejor en los futuros, y el tipo de cambio va a seguir manteniendo una gran volatilidad. Si bien ha mejorado, después de las medidas que se adoptaron, seguimos teniendo una depreciación muy importante. A mí me queda claro que las tres medidas que usted ha mencionado, el Banco de México, la Comisión de Cambios y la Secretaría de Hacienda, son medidas importantes, y creo que el Banco de México está haciendo su trabajo. Mi pregunta sería, en la tercera medida, que es la de la Secretaría de Hacienda y Hacienda Público, si el Banco de México, ¿creen que el recorte del presupuesto es suficiente? Y si coincidimos que se pudiera hacer más, ¿cuánto lo de usted consideraría que debería ser el recorte que debemos de tomar como gobierno para esa palanca utilizarla mejor?